Las medidas que se han venido adoptando en el ámbito del Ministerio para afrontar una situación tan aguda. En primer lugar, me voy a referir a la prestación extraordinaria para los autónomos. Como saben, cualquier autónomo que ha tenido que dejar de operar o ha tenido una caída intensa de actividad tiene derecho a una prestación extraordinaria con un beneficio económico mínimo de 950 euros que es el resultado de la prestación monetaria que se le va a entregar más la exoneración de la cuota a la seguridad social. Y además lo estamos haciendo con flexibilidad, es decir, sin necesidad de cotización mínima y además en aquellos sectores donde hay patrones especiales de actividad en el campo y la cultura, pues lo estamos teniendo en cuenta. Si nos centramos en un ámbito más amplio que incluye también empresas, junto a autónomos, en el caso de los ERTE, a los que se ha referido la ministra Díaz, recordar que los ERTE por fuerza mayor conllevan una exoneración de las cotizaciones sociales. Exoneración que es del 100% en el caso de las empresas con menos de 50 trabajadores y que es del 75% en el caso del resto de las empresas. Y los trabajadores, y esto es una medida de la ministra Díaz, podrán cobrar la prestación de desempleo aunque no hayan cotizado el periodo mínimo y no se considera el periodo usado para prestaciones futuras. Esta es una medida muy importante a la hora de aliviar, dado la dimensión que tienen los costes asociados a las prestaciones sociales, aliviar la carga y liderar liquidez para las empresas más afectadas. Pero no termina ahí el efecto. Hay otras empresas que, sin ser afectadas de forma intensa y poder optar a un ERTE por fuerza mayor, van a tener también impactos de actividad. Aquí, en el último decreto ley, se ha habilitado a la seguridad social para que pueda hacer una moratoria de hasta seis meses de las cuotas a la seguridad social. Estamos trabajando en un decreto ministerial, en la cual explicitaremos los sectores y las condiciones para las que puedan ser beneficiarios. Mientras tanto, y también para disminuir la presión financiera y dar disponibilidad de liquidez a las empresas, está abierta la posibilidad de aplazamientos, aplazamientos de cuotas a todas las empresas. Tenemos en este momento, ya estamos recibiendo como cuatro veces más peticiones de aplazamientos que una semana normal del año. Es decir, ya hay una activación muy importante de todas las actividades. Y, además, lo vamos a hacer con un tipo de interés, si antes era el 3%, con un tipo de interés muy cercano al 0,5%. Y, finalmente, yo creo que no es bueno también recordar todo lo que son las acciones que hemos tomado directamente de las personas en el ámbito de la incapacidad de explorar, asimilándolas al accidente de trabajo. Todos los trabajadores que se han visto contaminados o que han derivado de una situación de confinamiento tienen derecho a, desde el primer día, la Seguridad Social va a pagar la incapacidad temporal como si fuera un accidente de trabajo, y, además, con una prestación que es el 75% de la base reguladora. Al día de hoy, se han tramitado ya 275.000 bajas desde el 4 de marzo. Si nos centramos en un ámbito más amplio, que incluye también empresas, junto a autólogos, en el caso de los ERTE, a los que se ha referido la ministra Díaz, recordar que los ERTE, por fuerza mayor, conllevan una exoneración de las cotizaciones sociales. Exoneración que es del 100% en el caso de las empresas con menos de 50 trabajadores y que es del 75% en el caso del resto de las empresas. Y los trabajadores, y esto es una medida del Ministerio de la Administración, podrán cobrar la prestación de desempleo aunque no hayan cotizado el periodo mínimo y no se considera el periodo usado para prestaciones futuras. Esta es una medida muy importante a la hora de aliviar, dado la dimensión que tienen los costes asociados a las prestaciones sociales, para aliviar la carga y liberar liquidez para las empresas más afectadas. Pero no termina ahí el efecto. Hay otras empresas que, sin ser afectadas de forma intensa y poder optar a un ERTE por fuerza mayor, van a tener también impactos de actividad. Aquí, en el último decreto ley, se ha habilitado a la Seguridad Social para que pueda hacer una moratoria de estas seis meses de las cuotas a la Seguridad Social. Estamos trabajando en un decreto ministerial, en una orden ministerial en la cual explicitaremos los sectores y las condiciones para las que puedan ser beneficiarios. Mientras tanto, y también para disminuir la presión financiera y dar disponibilidad de liquidez a las empresas, está abierta la posibilidad de aplazamientos de cuotas a todas las empresas. Tenemos en este momento…, ya estamos recibiendo como cuatro veces más peticiones de aplazamientos que una semana normal del año. Es decir, que ya hay una activación muy importante de todas las actividades. Y, además, lo vamos a hacer con un tipo de interés, si antes era el 3%, con un tipo de interés muy cercano al 0, del 0,5%. Y, finalmente, yo creo que no es…, es bueno también recordar todo lo que son las acciones que hemos tomado directamente de las personas en el ámbito de la incapacidad temporal, asimilándolas al accidente de trabajo. Todos los trabajadores que se han visto contaminados o que han derivado de una situación de confinamiento tienen derecho a…, desde el primer día, la Seguridad Social va a pagar la incapacidad temporal como si fuera un accidente de trabajo y, además, con una prestación que es el 75% de la base reguladora. Al día de hoy, se han tramitado ya 275.000 bajas desde el 4 de marzo. Es decir, un número muy importante ya de bajas. El grueso para personas confinadas, pero no recuerdo mal, hay 65.000 también que están…, para personas que tienen…, que han sido…, que están contaminadas por el virus. También en el ámbito del Ministerio estamos trabajando en la flexibilización de la incorporación de profesionales sanitarios y, por una parte, los jubilados mantendrán la pensión que recibían, que se han incorporado ahora a ayudar a los médicos activos y a los profesionales sanitarios activos y que han tenido esta disponibilidad, pues mantenerán, por supuesto, su pensión. Y también estamos trabajando ya en que el personal sanitario extranjero en España pueda incorporarse a las labores y agilizar todos los procedimientos para que estén inmediatamente disponibles en la lucha contra el virus. Hay ya 300. Aquí aparece una transparencia de 250 y son 300 los que ya le hemos dado permiso de trabajo y lo vamos a seguir haciendo con nuevas medidas en los próximos días, semanas.